Cuando la luz se va Todo el valor se va en gotas de canción Mi partitura es tu piel No volveré a llorar, solo lo hará mi voz Al cantar vuelvo a besarte mi amor Tu sonrisa es mi ovación El aplauso que yo Siempre quise recibir Al que yo dejé de ver Canto por ti Muero sin ti Mi piano echa a llorar Su lamento habla por mí Canto por ti Vuelvo a morir Cuando se apague la luz Vuelve el invierno a mí Vuelve la soledad Vuelven si tú no estás Mi melodía es irte respirar Al cantar vuelvo a besarte mi amor Tu sonrisa es mi ovación El aplauso que yo Siempre quise recibir Al que yo dejé de ver Canto por ti Canto por ti Canto por ti Vuelvo a morir Cuando se apague la luz Primera Subtoraz Subtar Común Subtar Común Subtar Subtar